En horas de la mañana se registró un atentado sicarial donde una persona resultó herida en la comuna 1 del distrito. El hecho se registró en el barrio San Francisco, en inmediaciones del puente David Núñez, donde un joven de 16 años de edad resultó herido cuando sujetos le dispararon en repetidas ocasiones, mientras la víctima se movilizaba por el sector a bordo de una motocicleta. El joven al parecer es conocido como Morocho y fue auxiliado por unidades del cuerpo de bomberos quienes lo trasladaron a la clínica Magdalena para recibir atención médica. Al parecer el menor habría recibido varios impactos por arma de fuego en su cuerpo. Hasta el momento no se tienen mayores detalles de su estado de salud.